y comenzamos. Pues muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos un súper, súper diálogo que nace desde una vinculación interregional gracias a la red Agna de Civicus donde conocimos a RACI de Argentina, donde conocimos a Unitas de Bolivia y bueno, pues ahí sumamos a la conversación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza con Rogelio que bueno, es un gran, gran aliado del CEMEFI y tenemos el gusto de tener a la doctora Graciela Turuel de la Ibero que nos va a acompañar moderando la charla. Mi nombre es David Ordaz y soy coordinador de servicios y membresías del CEMEFI. Les voy a leer rápidamente la semblanza de la doctora Teruel. Ella es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestra y doctora en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles. Desde que recibió su doctorado ha participado activamente en la evaluación de impacto de programas sociales entre los que se encuentran Progresa, componente rural, oportunidades y proyectos productivos. Actualmente es la directora del Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad y profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana. También es miembro del Comité Técnico para la Medición Oficial de la Pobreza en México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro académico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social del CONEVAL y miembro académico del Consejo Consultivo para el Aprovechamiento de la Energía Sustentable y miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 3. También dentro de sus contribuciones más importantes en el ramo de medición del bienestar se encuentra ser coordinadora de la Escuela Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares en el 2002, 2005 y 2009 y con la primera encuesta en México de tipo multitemático y longitudinal con representatividad nacional. Esta representa un instrumento valioso para la evaluación de la política social en México y fue ganadora del primer premio a la innovación estadística que otorgó el Banco Mundial en el 2008. La doctora también participa en proyectos internacionales con investigadores de la Universidad de California, de la Universidad de Virginia Tech y la Universidad de Michigan al sur de California. También de la Universidad de Duke y la Universidad Northwestern y la RAN Corporation. También ha sido acreedora de financiamientos importantes por parte del CONACYT y del gobierno de los Estados Unidos para llevar a cabo estudios acerca del bienestar de la población. Bueno, aquí le voy a dejar a la semblanza de la doctora porque es súper, súper vasta. Y pues muchísimas gracias a todos y todas por estar en este panel y al público que nos está acompañando también. Muchísimas gracias y pues adelante, comenzamos. Muchas gracias, David. Muchas gracias al CEMEFI por la invitación para estar aquí. Realmente me entusiasma muchísimo moderar este panel. Vamos a tener tres ejemplos, tres miradas distintas de diferentes países, Argentina, México y Bolivia. y justamente el tema que nos convoca el día de hoy tiene que ver con la desigualdad y la inequidad y el papel que puede tener la sociedad civil para aminorar este problema. Todos sabemos que la desigualdad en general es un hecho generalizado en el mundo, ¿no? En nuestra región ya ni se diga, Luana va a hablar ahorita específicamente de cómo se mira desde este lado, pero la desigualdad económica sobre todo a raíz de la pandemia se ha incrementado en prácticamente todas las regiones del mundo en los últimos 30 años se agudizó todavía más a partir de la pandemia. Nada más para dar un dato y esto es a nivel global el 1% de los que tienen los mayores ingresos a escala global recibió el doble de ingresos que el 50% más pobre. De este tamaño es la desigualdad económica por ejemplo en el mundo. Desde la academia es mi visión que para aminorar el tema de la desigualdad es indispensable utilizar evidencia científica para resolverlos. Muchas veces se tienen buenas ideas, se tienen otros datos o percepciones acerca de los determinantes de la desigualdad y por ende de sus soluciones. Sin embargo, es indispensable contar con evidencia proveniente de investigación objetiva, de investigación dura y de frontera. Se requiere información de calidad y sobre todo mejorar la recolección ya que las que típicamente se usan para medir por ejemplo la desigualdad de ingresos subestiman los ingresos sobre todo en la cola derecha de la distribución. Y antes que otra cosa pues es muy importante contar con un buen diagnóstico para poder proponer soluciones y para poder informar al debate de la desigualdad. También es importante monitorear los indicadores de preferencia intrarregión para ir evaluando qué políticas públicas van funcionando y en dónde van funcionando. Enfrentar la desigualdad de ingresos requiere cambios importantes en las políticas públicas por parte de los gobiernos pero también intervenciones por parte de la sociedad civil y de eso se trata el panel del día de hoy. Bueno, pues para comentar y para discutir tenemos a tres ponentes de realmente buenísimos. Tenemos a Alejandro Arce de la red de UNITAS en Bolivia. Alejandro Arce está a cargo de la jefatura de investigación y sistematización de UNITAS. Es una red que articula a más de 20 organizaciones de la sociedad civil bolivianas. Desde el 2020 es además responsable del Fondo de Promoción y Protección de Defensores y Defensoras de Derechos. Tiene más de ocho años de experiencia en cargos relacionados con investigación social y gestión de proyectos en organizaciones no gubernamentales y cuenta con estudios en ciencias políticas en la Universidad Católica Boliviana y maestrías en Sociología e Investigación Social y Desarrollo Social en la Universidad de Estudios de PISA. Nuestro siguiente ponente también es Rogelio Gómez Hermosillo. Él está en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza en México. Rogelio Gómez es Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza que es una iniciativa que surge en el 2015 con el respaldo de más de 60 organizaciones de la sociedad civil para promover e incidir en cambios institucionales frente a la pobreza y la desigualdad. Él estudió sociología en la UNAM y ha participado toda su vida profesional en organizaciones redes y coaliciones de la sociedad civil como la Fundación Vamos hoy Oxfam México el Movimiento Ciudadano por la Democracia Alianza Cívica y Muévete por la Educación. Como funcionario público fue presidente de Indesol durante seis meses y después fue nombrado coordinador del principal programa de protección social de nuestro país del programa Oportunidades en el periodo 2001-2006. A partir del 2007 ha sido consultor internacional experto en programas de protección social asesorando organismos internacionales y gobiernos en más de 20 países de América Latina Asia y África. Es colaborador del Universal es un periódico mexicano e integrante del Consejo de Asesor de Signos Vitales. Y nuestra siguiente ponente Luana Eskenazi de RACI Argentina. Es un fellow para América Latina y el Caribe para ACNA Cívicos y coordinadora del área de investigación en RACI Argentina hasta diciembre del 2020. Desde enero del 2021 es directora de investigación en RACI área desde la que se ha estado encargando de proyectos de investigación a escala nacional el directorio de inversión social privada local 2019 así como la iniciativa Perspectiva Cívica midiendo el pulso de la sociedad civil. Cuenta con variada experiencia en ponencias y presentaciones escritura y gestión académica. Ha trabajado como asistente de investigación freelance para diversas organizaciones de la sociedad civil. Lleva más de 15 años como profesora universitaria e investigadora de la Universidad de Buenos Aires en la que se graduó de la carrera de sociología en el 2007. Especializada en métodos y técnicas de investigación social por CLACSO cuenta con una diplomatura en migrantes y se encuentra actualmente tomando sus primeros seminarios del doctorado binacional en estudios globales de USAL von Humboldt University. Entonces, bueno, como ven, esto es la semblanza de los tres ponentes que van a estar participando en este panel. Vamos a dividir el panel en tres bloques y cada uno de ellos va a estar abordando una pregunta específica. Para el primer bloque le voy a dar diez minutos a cada uno y vamos a comenzar contestando esta primer pregunta que tiene que ver con cuál es el contexto general de la desigualdad e inequidad en Latinoamérica y en particular en cada uno de estos tres países Argentina, Bolivia y México. Y para comenzar le voy a dar la palabra a Luana. Bueno, muchísimas gracias Graciela, es un placer aquí estar con todos ustedes hoy. Bueno, un poco desde nuestro lugar creemos que la pandemia como vos decías expuso la vulnerabilidad del modelo económico global basado en el consumo y la fragilidad también expuso la fragilidad de la sociedad civil que por ahí es lo que nos atiene también especialmente. Como consecuencia de esta crisis tenemos en claro que se van a generar más y nuevos pobres y también ya teníamos indicadores de las crisis de las democracias en nuestra región y esto también se profundizó durante la pandemia es preocupante y también asistimos creemos que asistimos con mucha claridad a un achicamiento del espacio cívico o del ambiente habilitante para las organizaciones sociales. El último informe de la CEPAL de julio de 2021 se titula La paradoja de la recuperación en América Latina del Caribe y es un informe especial sobre el COVID-19. Vamos a ver algunas cosas que quería mencionar digamos que ya estaban implícitas un poco en lo que vos mencionaste. La crisis generada por la pandemia ha afectado más a las mujeres los jóvenes y los sectores informales es decir ha profundizado ha reforzado las desigualdades y ha puesto en una posición todavía más vulnerable a las poblaciones ya vulnerabilizadas de la región de América Latina y el Caribe. Esto en términos de ingresos y de situación laboral. Y esto estoy haciendo un recorte pero también digamos en línea con la tendencia mundial se produjo una gran concentración de la riqueza a nivel regional según los datos que presenta la Cepal. La tasa de pobreza regional aumentó hasta un 33,7% y la de pobreza extrema alcanzó un incremento del 12,5%. La desigualdad en ingresos según el índice de Gini creció un 2,9% según el mismo informe. La crisis desencadenada por la pandemia ha disminuido las tasas de ocupación y participación laboral mientras que la tasa de desocupación ha aumentado mucho más que en crisis anteriores con lo cual estamos asistiendo también a un momento yo me estoy doctorando en estudios globales y sé que estamos en un momento digamos de una fase del capitalismo en el cual las crisis son cada vez más seguidas y más profundas y de más difícil recuperación ¿no? Para 2021 se estima que una recuperación del 3,4% de la participación laboral con un aumento mayor de la desocupación del 10,5% con especial incidencia en las mujeres según datos de la Cepal Ante la crisis un dato importante que menciona la Cepal es que los organismos internacionales de crédito han contribuido con un financiamiento menor al de crisis anteriores como por ejemplo la crisis del 2008 para la cual los países en desarrollo desembolsaron 80 mil millones de dólares versus perdón para esta crisis se desembolsaron 80 mil millones de dólares y para la anterior 103 mil millones de dólares lo que solo ha cubierto este desembolso ha cubierto solo entre el 23.1 y el 32.3 las necesidades del financiamiento regionales bien no quería extenderme más pero también en este informe hay otros indicadores como por ejemplo el nivel de endeudamiento que han tomado los estados para poder hacer frente a la pandemia a las políticas públicas quería ahora aprovechar los minutos que me quedan por ahí para presentar algunos datos yo estoy al frente de la iniciativa de RACI RACI es una red de organizaciones de Argentina de más de 170 organizaciones que eso me quedó por fuera de mi presentación personal y tenemos una iniciativa que hoy quiero presentar que es perspectiva cívica que es tomando el curso de la sociedad civil que hacemos regularmente para ver cómo están las organizaciones sociales a principios de este año presentamos un estudio que hicimos sobre las organizaciones en el marco de la pandemia que esto nos parece muy importante de tener diagnósticos como decía Graciela permanentes constantes porque sabemos que las poblaciones más vulnerabilizadas digamos de nuestra región dependen enormemente de las organizaciones sociales sabemos que las organizaciones sociales tienen una capilaridad que supera a la capilaridad del Estado que llegan a donde el Estado a veces no puede llegar que tienen una territorialidad muy importante entonces bueno los datos del estudio sobre las organizaciones en la Argentina durante el 2020 en el contexto de la pandemia fueron bastante alarmantes logramos 270 encuestas de percepción y llegamos a 21 tipos de poblaciones digamos a organizaciones que llegaban que trabajaban con 21 tipos de poblaciones diferentes en las 23 provincias de Argentina más la ciudad autónoma de Buenos Aires a 15 tipos de organizaciones diferentes que trabajaban 13 diferentes temáticas y a nivel local provincial regional nacional e internacional también y fue un estudio cual y cuantitativo como es perspectiva cívica y lo que encontramos fue preocupante las demandas hacia las organizaciones el reporte fue que se incrementaron en un 57% mientras que las mismas organizaciones dijeron que los recursos no crecieron en un 73% inclusive respecto de lo que se mantuvo estable se mantuvieron más estables las demandas hacia las organizaciones que los recursos ¿no? o sea esto es preocupante después en ese mismo estudio preguntamos ¿qué era lo que más necesitaban las organizaciones para seguir dando sostén a sus poblaciones objetivos en el contexto de la pandemia y el 71% dijo mayor cantidad de donantes mayor cantidad de fondos mayor apoyo económico el 40% siguiente dijo específicamente que requería mayor apoyo económico de parte del Estado el 37% dijo no poder seguir dando apoyo a sus poblaciones por no poder desarrollar los programas e implementarlos por temas de aislamiento el 32% dijo que requería más recursos materiales esta encuesta fue realizada entre abril y junio del año pasado que fueron los meses más duros del aislamiento en la Argentina pero también se reportaron otras cuestiones que tienen que ver con la brecha digital como por ejemplo que era necesaria mayor acceso a la virtualidad para la población objetivo para poder seguir dando sostén mejor conectividad para la propia organización la readecuación de los fondos o de los proyectos con los donantes y un 19% también expresó su preocupación por la reactivación económica de la Argentina o la continuidad de la cadena de pagos o sea que realmente las problemáticas fueron como bastante acuciantes y repito 71% dijo que requería fondos para seguir apoyando a sus poblaciones objetivo el 40% mayor apoyo del Estado y el 32% en Argentina mayor cantidad de recursos materiales las preocupaciones más importantes que surgieron durante la pandemia fueron el tema de los pagos de los salarios a largo plazo que esto también la Argentina viene de un ciclo digamos de muy fuerte digamos de desaceleración en el crecimiento entonces tenemos problemas muy estructurales en términos económicos pero también preocupaba el contexto económico general justamente por esto mismo que estoy diciendo también estos dos están en un 70% estos dos puntos que acabo de mencionar la caída la preocupación por la caída de donantes privados también estaba en un 57% 55% porque hay una cultura de la filantropía que no se termina de instalar digamos una cultura muy endeble de filantrópica en la Argentina tal vez a diferencia de otros países como México donde entiendo que el sector privado durante la pandemia tuvo un rol más preponderante el no poder llegar a la población a objetivo también fue una preocupación importante con el 53% y había otras organizaciones más pequeñas que expresaron su preocupación directamente por el pago de los salarios a corto plazo por la caída del apoyo del sector público que suspendió muchas ayudas en el medio de la crisis digamos del COVID por la potencial caída de donantes individuales y bueno en último lugar la caída de donantes internacionales y el tema de cómo la dificultad de renegociar los proyectos con los donantes también en ese estudio tenemos una sección que se llama el semáforo de la sociedad civil y cuando preguntamos cuál era digamos la expectativa respecto de que mejore la situación de las organizaciones para el año siguiente un 73% dijo que no esperaba digamos que la situación mejore para las organizaciones sociales en Argentina que creían que probablemente o iba a empeorar o se iba a mantener igual entonces esto también es un poco quiero cerrar esta primera ronda con esta presentación del escenario regional y en Argentina lo que más podemos aportar donde claramente vemos una incidencia muy fuerte de la pandemia sobre las poblaciones más vulnerabilizadas de la región y sobre las organizaciones sociales que son como el apoyo fundamental en muchísimas regiones y muchísimas latitudes a lo largo de lo ancho de América Latina y el Caribe así que ahora sí cierro mi primera ronda muchas gracias Luana por esta información tan rica ahora pasaremos a Rogelio Gómez Hermosillo por favor para el caso de México sí muy buenos días agradezco mucho la invitación desde Mefi saludo a mis compañeros de panel y a Graciela Teruel que nos está moderando miren la pobreza es una realidad estructural y la pandemia únicamente la agravó no quiero minimizar es un efecto fuerte sobre todo que profundiza desigualdad que va a tardar mucho tiempo en revertirse pero por lo menos visto desde la perspectiva de México a nosotros nos queda muy claro que la magnitud de la pobreza que su permanencia durante años durante décadas tiene una condición estructural donde las crisis solo la agudizan pero en etapa de no crisis en etapas de crecimiento económico que han sido bastante un crecimiento económico bastante moderado y mediocre la pobreza tampoco se reduce mucho digamos llega a sus niveles anteriores y permanece en nuestro país acabamos de tener una medición de pobreza que ya que ya considera una parte del impacto de la de la de la pandemia porque tenemos los datos levantados a fin de 2020 porque en México contamos con una medición oficial en en un instituto que tiene autonomía constitucional que es el Coneval y del que la doctora Teruel fue consejera durante muchos muchos años y que tiene una fortaleza muy fuerte porque tiene este consejo académico que le da continuidad que le da certeza y que ha hecho esta institución como también de nuestra de nuestro organismo estadístico el INEGI instituciones sólidas del Estado para aportar información y entonces con todas las limitaciones que la estadística tiene es la evidencia que nos permite entender la realidad más allá de las percepciones de cada quien entonces la pobreza en nuestra región ciertamente es una pobreza asociada a la desigualdad es una condición socioeconómica y hay que decirlo claramente porque en los avientes filantrópicos luego hay mucha confusión que va mucho más allá de las condiciones individuales de las personas tiene muy poco que ver con el mérito con el esfuerzo con características individuales y psicológicas aunque evidentemente siempre se puedan encontrar casos de personas que digamos por actitudes individuales tengan una condición precaria el conjunto de la de la pobreza surge de 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 la sociedad es un producto social generado estructuralmente y básicamente tiene que ver con a nivel internacional hay una convención digamos internacional de que la determinante para entender que es la pobreza es carecer de un ingreso suficiente para escribir una canasta básica de productos y servicios lo más básico para vivir fija fija un umbral es una se le llama línea de pobreza fija un monto por encima del cual la gente se considera que por lo menos a nivel de ingresos no es pobre y estando por debajo de ese nivel de ingresos la gente vive en pobreza el mundo ha avanzado desde hace mucho desde que se creó el índice desarrollo humano y se empezó a ver que no sólo el ingreso era importante sino también el ejercicio de un conjunto de derechos y entonces el reconocimiento de un conjunto de carencias que impedían ejercer esos derechos como por supuesto son la educación la salud la alimentación las condiciones de la vivienda así es como se mide la pobreza en nuestro país y claramente lo que expresa esta esta definición técnica de la medición de la pobreza es que es una condición socioeconómica que dificulta que impide el ejercicio de derechos sociales básicos que inhibe que coarta la libertad de las personas y el desarrollo de todo su potencial y eso en nuestra región no es producto de economías de escasez sino de economías de desigualdad el dato el dato que daba al inicio la doctora Teruel es muy claro hay una riqueza los activos productivos de nuestros países la propiedad digamos sobre los principales medios de generación de riqueza no sólo la tierra sino el conjunto digamos de los medios de producción distribución financiamiento están muy acumulados y eso genera una desigualdad en la distribución del ingreso que es muy muy importante y que no siempre se capta en las encuestas de hogares pero que evidentemente es muy notoria y que se pueden hacer estimaciones y que produce una desigualdad en el ejercicio de derechos y de condiciones que genera barreras para la movilidad social es decir la gente que nace en los hogares en pobreza tiene altísimas probabilidades de vivir el ciclo de vida en esa misma condición y de heredarlo a la siguiente generación es una pobreza que se reproduce y que tiene muy poco que ver con echarle ganas esfuerzos actitud ser positivo ante la vida todo eso ayuda pero no resuelve la condición estructural que genera pobreza en México hay dos rostros de la pobreza uno que es más conocido que es la pobreza crónica que en mi caso nuestro país se concentra en el sur sureste para quienes conozcan un poco nuestra geografía los estados de Chiapas de Oaxaca de Guerrero que tiene mucho que ver con las comunidades rurales e indígenas del sur sureste aunque hay otras en el centro y en el norte del país donde también se dan estas condiciones pero está muy asociado a estos tipos de territorios que están totalmente excluidos aislados que viven en condición de marginación y donde la pobreza se reproduce acumulando un conjunto de desventajas desde el nacimiento o bueno o desde antes del nacimiento desde desde la gestación las y los bebés acumulan un conjunto de desventajas como la desnutrición crónica y luego una educación deficiente la deserción escolar temprana y el acceso a trabajos que no dan para vivir y que por lo tanto contribuyen a reproducir la pobreza afectando mucho más por supuesto a las mujeres que viven de doble marginación esta es la pobreza crónica ciertamente es una pobreza secular es una es indignante es inaceptable en muchos casos tiene raíces hasta de siglos ¿no? o sea es una es una condición muy muy seria y bueno se habla mucho de ella quizás es más reconocida pero pero está ahí y no logramos no logramos frenarla tenemos avances graduales mínimos en accesos a algunas condiciones por ejemplo de mejoramientos de vivienda o de algunos servicios por ejemplo en nuestro país ya todo mundo casi tiene electricidad pero eso no modifica el contexto de desventaja donde esta pobreza acumula pero hay un segundo rostro de la pobreza sobre el que nosotros queremos llamar mucho la atención porque tiende a olvidarse tiende a tiende a negarse y que tiene que ver con la pobreza que se crea desde el mundo del trabajo una pobreza que está presente en todo el territorio nacional que es rural pero que por supuesto sobre todo es urbana y que mayoritariamente es urbana y que además es en cantidad la mayor parte de la pobreza en nuestro país que también se genera estructuralmente por un sistema laboral en donde millones de personas trabajan pero no ganan lo suficiente para cubrir el costo de la canasta básica para ellos y su familia por ejemplo nosotros tenemos el observatorio de trabajo digno y el último dato ya con pandemia es que dos tercios de las personas ocupadas no ganan lo suficiente para comprar dos canastas básicas es decir no logran superar la línea de pobreza para ellas y una persona más si la familia tiene más de un dependiente si son más de dos o trabajan dos y son más de cuatro y están en ese nivel de ingreso trabajan pero son pobres lo cual es una gran contradicción y un escándalo porque en el mundo desarrollado la pobreza está relacionada con perder el trabajo con perder la fuente de sustento con un shock en un ingreso que es lo que generalmente producen las crisis gente que que entra al desempleo digamos que se queda sin trabajo y que obviamente entonces sus ingresos caen y técnicamente bueno entonces queda en pobreza pero en nuestro país llevamos muchos años desde que tenemos datos de ocupación y empleo del INEGI la serie arranca en 2005 continua en donde más o menos el 60% de la población no tiene ingreso suficiente para las dos canastas básicas y más de la mitad de la población ahorita es el 60 6 de cada 10 personas trabajan sin seguridad social y esto es 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 muy importante porque la seguridad social en nuestro país como en toda América Latina entiendo aunque creo que hay algún país que está intentando ya una transición es una seguridad social contributiva que en teoría gracias a la condición del empleo iba a generar los mecanismos de protección social de acceso a la salud ¿no? a servicios de salud de acceso a ingreso en caso de enfermedad en caso de discapacidad incluso en caso de maternidad y también en nuestro país da acceso a servicios de cuidado las mujeres pueden dejar a sus hijos en una estancia infantil de la seguridad social en teoría pero si la mayoría de las personas trabajan sin acceso a seguridad social pues entonces no tienen esta condición de protección y vamos generando esto que nosotros llamamos la pobreza laboral o la pobreza que se crea desde el trabajo donde los trabajos en lugar de ser la puerta de superación de la pobreza se convierten en una fábrica de pobreza entonces la pandemia insisto agravó esta situación destruyó trabajo destruyó fuentes de empleo mucha gente perdió sus ingresos la doctora Teruel tiene un seguimiento muy interesante de encuestas desde la desde el equidad de la Ibero que hemos ido dando a conocer de cómo se fue perdiendo el ingreso y cómo la recuperación nos ha sido mucho más lenta y afectando mucho más a quienes menos tenían pero insisto estructuralmente o sea la parte de arriba la parte que se mueve se agrava con las crisis pero el iceberg completo por usar esa metáfora el paquete completo está ahí casi inamovible por lo menos desde que tenemos datos así lo muestran los datos de Coneval las dos carencias principales en la medición de la pobreza siempre son las mismas ingreso insuficiente para superar el umbral que es el costo de la canasta básica y carencia de seguridad social que tiene ahí una cuestión de que no está asociado a salud pero en el fondo quienes no tienen seguridad social pues no tienen salud de la seguridad social aunque puedan tener acceso a otra cuestión que también se complicó en este momento no no entro ese nivel de detalles por eso y aquí dejo esta primera intervención nuestra propuesta es que la fórmula para un México sin pobreza tiene que ver primero y de entrada con trabajo digno con el respeto a los derechos laborales y una remuneración suficiente y segundo con un sistema de protección social y de salud universal no condicionado no vinculado a las prestaciones laborales porque la salud no es prestación laboral es derecho humano pero nuestros sistemas lo convirtieron en un en una parte del paquete del régimen laboral y con eso que fue buena idea en su momento seguramente pero que no lo es porque mantiene excluida a la mitad de la población y porque genera un impuesto una carga fiscal a la generación de empleos generando más problemas todavía a un sistema laboral que por sí está descompuesto porque priorizó las exportaciones sobre el mercado interno de eso me gustaría hablar en la siguiente intervención para ver qué podemos hacer frente a esta realidad que en México es muy aguda aunque se comparte con el resto de la región pero tenemos peores indicadores que muchos países de América Latina en el campo de lo laboral incluso a veces que países de Centroamérica que son economías menos desarrolladas gracias gracias Rogelio por este tan amplio diagnóstico y panorama de cómo nos encontramos en México vamos a pasar ahora a la presentación de Alejandro Arce adelante Alejandro muchas gracias y bueno buenos días a todos y todas es un honor estar acá con este panel tan informado tan tan nutrido bueno es mi presentación va en sigue aquello que ya plantó Rogelio y Luana la región tiene de los indicadores los indicadores más altos de desigualdad en el mundo y esto incide de distintas maneras en la población Bolivia es un caso en muchos casos límite si se ve de distintos indicadores y es producto de de distintas políticas que se implantaron desde los años ochentas un desmantelamiento progresivo de los ya débiles de bienestar en la región la privatización de los sistemas de seguridad social de los sistemas de pensiones han incidido drásticamente en la situación de la población y esto no ha mejorado con el con el los cambios sucesivos en los gobiernos en los gobiernos de turno incluso aquellos llamados de la marea rosa los gobiernos de izquierda no han logrado subvertir este estado de situación porque como mencionaba Rogelio se trata de formas estructurales de desigualdad es una pobreza una inequidad arraigada en los sistemas adoptados en el país en Bolivia el estado no tiene la capacidad de proveer garantías mínimas para un acceso justo a bienes y servicios básicos ni siquiera el ejercicio de derechos políticos sociales menos de los DESCA y son problemas que si bien son son estructurales han hecho más manifiestos en este periodo de la pandemia sanitaria el COVID ha hecho evidente problemas que ya estaban presentes en el país pero que habían sido atenuados escondidos por un crecimiento económico relativamente sostenido de Bolivia durante los últimos 14 años y es un problema que se basa también en una dependencia un crecimiento basado en la exportación de materias peruanas esto no es ciencia no es un caso único es la realidad del continente se trata de un sector productivo que es el más grande hidrocarburos minería y el sector agropecuario son los principales componentes del sector productivo boliviano que tienen un uso intensivo de capital un uso extensivo de recursos naturales pero que tiene una baja generación de fuentes de empleo y que además concentra la riqueza en los desiles más ricos esto que se hablaba del empeoramiento del índice de Gini en toda la región que en Bolivia también se hace evidente en este periodo pero que ya siempre fue manifiesto y hay un problema también en la forma de medición en Bolivia la medición del Gini se basa en los asalariados entonces no trata las grandes rentas entonces ya somos desiguales a nivel salarial somos aún más desiguales si contamos porque no hay declaración de renta y patrimonio anual entonces a nivel a un nivel que tiende a ser mucho más equitativo que es el salarial de los asalariados es igual desigual boliviano y es justamente por eso por la forma del aparato productivo y esto se suma a una política fiscal que no es para nada progresiva otro fenómeno de la región que la recaudación fiscal se basa en gran medida sobre el IVA en Bolivia con el COVID y como en toda la región se han intentado tomar medidas paliativas a nivel fiscal como la creación de impuestos a las grandes fortunas para darle cierta progresividad pero son tan son impuestos tan pequeños tan mínimos que no a nivel porcentual no tienen una incidencia en Bolivia en todo el 2020 se logró recaudar 22 millones de dólares que no es nada frente a los 150 millones que se recauda por el IVA solo en enero de 2020 entonces es un problema regional que viene desde la década de los 80 el desmantelamiento del estado de bienestar tiene incidencia hoy y se hace evidente ¿por qué? porque los estados empiezan a asumir políticas de prácticamente asistencialismo para enfrentar la pobreza la desigualdad la falta de acceso a servicios básicos porque ya no tiene este carácter de universalidad en Bolivia la salud nunca fue universal aunque hoy se creó recientemente a la salida del gobierno del presidente Evo Morales se creó el sistema universal de salud pero que en realidad es inoperante no existe y el acceso a la seguridad social está condicionada a aquello que decía Rogelio a tu condición de trabajador no solo de trabajador sino de trabajador formal mientras que el 70% de la población urbana son trabajadores informales esto sin contar todos los trabajadores del agro que también son trabajadores asalariados en muchas entrando justamente a como las políticas asistencialistas como la transferencia condicionada por ejemplo de bonos que se ha intensificado durante el periodo de la pandemia no logran subvertir este estado crítico de la población boliviana y más se atenúa se agrava en el periodo de la pandemia voy a presentar algunos indicadores de la situación boliviana como ya les mencionaba hay un gran los índices de precariedad laboral y salida en Bolivia son de los más altos de la región de Sudamérica con al menos el 70% de la población urbana trabajando en el sector informal esto bajo además las mediciones que hace el Instituto Nacional de Estadística que considera a trabajadores por cuenta propia pequeñas unidades pequeñas unidades de pequeñas unidades empresariales entonces hay otras condiciones aún peores aquí no se mide el acceso a políticas de protección laboral seguridad laboral eso no está entonces si considerásemos eso más hay una población aún más grande en situación de desprotección en pobreza hubo grandes avances digamos no grandes sustanciosos avances durante la década pasada pero en una situación de vulnerabilidad porque estaba basado más en la generación de ingresos en la medición de la línea de pobreza entonces los retrocesos dieron más por la capacidad de generación de ingresos de estas pequeñas informales pero en situaciones de vulnerabilidad entonces durante el 2019 la crisis el sector más golpeado por la pandemia fue el sector informal que depende del pequeño comercio de actividades por ejemplo de la provisión de servicios de transporte servicios personales que han sido sumamente agravados por o sea las condiciones agravadas por la pandemia entonces tenemos que los avances por ejemplo en la pobreza extrema de la lucha contra la pobreza extrema el país pasó de tener el 12% de pobreza extrema en 2018 al 14% en 2020 y de pobreza morada del 31% al 37% y esto solo midiendo línea de pobreza que también tiende a esconder la pobreza porque cómo se construye la canasta básica va a definir cómo qué tanta pobreza reporte y hay un manejo hasta a veces instrumental de los gobiernos para tratar de la inclusión por ejemplo de bienes inflexibles como el teléfono el costo telefónico frente a otros bienes que son más de necesidad básica como los alimentos que han tenido una tendencia inflacionaria durante los últimos cinco años entonces ahí ya con la dramaticidad de estas cifras hay otra hay un hay un se esconde la información no o sea no presenta una realidad no es un espejo es mucho más crítica respecto a seguridad social Bolivia solo cuenta con cuatro millones de personas que están afiliadas a algún tipo de seguridad social a corto plazo no hay si bien existe un seguro universal la provisión de servicios es mínima y la pandemia lo mostró un minuto cierto y lo mismo sucede con otros con otros indicadores Bolivia tiene la tasa de mortalidad materna más elevada de la región tiene altas tasas de desnutrición en infantes y niños y tiene la tasa de natalidad en adolescencia más alta del continente por mucho más alta con 116 embarazos por cada mil estos y otros indicadores son son críticos y han sido agravados durante este periodo y es estructural es la falta de capacidades del estado de atender estas situaciones por ende no hay un no se avizora una mejora aunque haya un crecimiento en la región en el indicadores económicos la falta de garantías de servicios mínimos de atenciones mínimas condiciona que esta situación se agrave y continúe con eso con eso cierro esta parte igual muchas gracias muchas gracias Alejandro bueno pues el panorama ya lo tenemos clarísimo después de escuchar las tres presentaciones tenemos esta condición estructural en nuestros países en donde efectivamente pues el poco crecimiento o el mucho crecimiento que haya habido en los últimos años no ha conllevado a mejorar todos los problemas de pobreza y desigualdad que nos aquejan y luego llega el COVID que es un un shock muy muy grande y le pega muy fuertemente a estas subpoblaciones de las cuales ya hablaba Luana al principio y les pega porque como decía Rogelio y como decía Alejandro pues la población está inmersa en empleos muy precarios o sea no tenemos condiciones para hacerle frente a una crisis mucho menos a una crisis del tamaño de la del COVID ¿no? y por otro lado el Estado no se da abasto o porque es ineficiente o porque no sabe cómo hacerlo o porque no cuenta con recursos para poder resolver este estos problemas y entonces entra aquí justamente el papel de las sociedades civiles y la siguiente pregunta que quisiera que abordásemos en este segundo bloque es justamente cómo de qué manera se podría modificar el rol que llevan a cabo la sociedad civil cómo podría la sociedad civil colaborar a aminorar estos problemas qué tipo de acciones se podrían llevar a cabo justamente para contribuir en esta dirección y entonces le doy la palabra ahora a Luana nuevamente no te escuchamos perdón ahí estoy gracias es un placer voy a compartir mi pantalla primero quería agregar que no sé si la están viendo quería agregar que compartimos en Argentina la misma digamos situación de que no lo dije pero una economía que cada vez más es informal antes de la pandemia estaba en un nivel superior al 40% y probablemente los niveles sean superiores luego de la pandemia en las próximas mediciones también el IVA es el principal tenemos un sistema impositivo completamente regresivo y el IVA es el principal digamos impuesto de recaudación y está en un nivel del 21% uno de los más altos del mundo creo con lo cual compartimos las mismas problemáticas y creo que estamos como de alguna manera todos los países yendo como en la misma dirección respecto a esta pregunta del rol de la sociedad civil yo en realidad no tengo como me animo a plantear abrir la pregunta en realidad decir que no tengo una respuesta para esto pero sí quería compartir con ustedes que estamos intentando a ver cómo hago la presentación no sé si ahí ven la imagen quiero hacer la presentación completa pero no sé cómo es te espero un segundo cómo hago para que se vea debe de venir abajo si está en PowerPoint para que la puedas pero no lo veo no veo aquí en tu no yo tampoco es el bueno si no lo pero sigue así no te preocupes vemos esta parte de la presentación perfecto entonces sí estamos con una iniciativa que quería compartirles que es perspectiva cívica en este caso lo escalamos a Latinoamérica del Caribe con el apoyo de innovación para el cambio y justamente nos estamos planteando esta misma pregunta o sea cómo tenemos que repensar la sociedad civil de cara a una región en donde se profundizan las desigualdades se profundizan las necesidades y además una sociedad civil o un conjunto de organizaciones cada vez más vulnerable digamos porque el estudio que acabo de compartir ya mostró la vulnerabilidad del sector con lo cual esta encuesta está abierta y quería compartir y quería compartir también cómo la construimos y cómo la pensamos para que juntos podamos no tengo una respuesta pero sí para que podamos ver cómo podemos contestar esta pregunta entonces el estudio que está abierto y que va a estar abierto hasta fines de septiembre este se trata de un estudio cual y cuantitativo en esta oportunidad no es para Argentina sino para toda América Latina y el Caribe la idea es tomar el pulso de las organizaciones sin fines de lucro en la región identificando cuáles son las condiciones bajo las cuales las organizaciones surgen trabajan y se desarrollan y estamos en este momento en un contexto muy difícil nos da apoyo el Centro para América Latina y el Caribe de Innovación para el Cambio que es una iniciativa generada desde CIVICUS Paso la pregunta justamente que nos inquieta en este caso y la hipótesis de trabajo fue la preocupación que cada vez más tenemos desde RAS y otras redes esto lo hemos compartido digamos con diferentes redes que forman parte de ACNA con el tema que traía a principio David es si en el mundo de las organizaciones sin fines de lucro o las organizaciones de la sociedad civil no se reproducen las mismas inequidades que están presentes en nuestras sociedades ¿no? ¿cuáles son las diferencias que se establecen entre los diversos tipos de organizaciones grandes medianas pequeñas formales informales en términos de acceso a recursos financieros acceso a recursos humanos y acceso a recursos técnicos entre otros y cuáles son los vínculos establecidos entre las grandes organizaciones y las organizaciones de base que tienen o las que son gestadas por las mismas comunidades ¿cómo se dan estos vínculos? es uno de los puntos que queremos indagar el abordaje epistemológico es el de una mirada polifónica a la realidad desde las epistemologías del sur tomando de Sousa Santos pero también tomando a los estudios recientes de Claxo que hablan de esta idea de polifonía ¿no? en cuanto al conocimiento creemos que el conocimiento es co-creado es un conocimiento colectivo por lo cual realizamos sesiones de brainstorming y grupos focales con actores de la región en sociedad civil y con llegada de diferentes comunidades para pensar el planteo del proyecto el conocimiento creemos que tiene que tener un carácter situado y queremos volver a una mirada latinoamericanista ¿no? esto nos parece muy importante porque a veces falta en los estudios que hacemos los objetivos del estudio son conocer la relación existente entre diferentes tipos tamaños de organizaciones ya registradas o no registradas altamente profesionalizadas informales indagar cuáles son los principales obstáculos experimentados por las organizaciones más pequeñas y las que tienen mayor capilaridad indagar cómo pueden pensarse nuevas formas de relación entre organizaciones grandes y pequeñas con foco en el fortalecimiento de las primeras porque un poco lo que nos viene preocupando desde RACI es esto de redes como UNITAS o redes como RACI que estamos o como SEMEF que estamos altamente profesionalizadas no corremos el riesgo de no representar a nadie en un futuro cercano digo como estamos en un mundo de elite también ¿no? tenemos acceso a fondos digamos en dólares tenemos acceso a un montón de espacios de incidencia pero sabemos que no es la realidad de la mayoría de las organizaciones y en los grupos focales lo que salió es que probablemente en muchos países se estimaba que tal vez la relación entre las organizaciones formales e informales sea que por cada organización formal capaz que exista entre 10 o más organizaciones informales trabajando en la capilaridad ¿no? entonces indagar cuál es la percepción también sobre la imagen social de las organizaciones es un tema que nos interesa la encuesta es una encuesta autoadministrada que lanzamos a 34 países de la región que aparecen acá en la lista y está disponible en cuatro idiomas español inglés francés y portugués todo tipo de organizaciones sin fines de lucro pueden participar y pueden participar personas que trabajan o son voluntarias de las organizaciones porque sabemos que en las organizaciones pequeñas casi a veces el 100% del personal es voluntario o sea que incluimos a cooperadoras cooperativas centros vecinales centros de jubilados comedores comunitarios que en Argentina son tan importantes y entiendo que también en el resto de la región lo son de la mirada polifónica a la realidad tomamos este interés particular de llegar a organizaciones comunitarias que trabajan en territorio y junto a las diversas organizaciones vulnerabilizadas de nuestra región con un interés un foco especial en tratar de llegar a organizaciones informales que sabemos que son las que cuentan con menos personal para por ahí poderse dedicar a participar de una encuesta pero que a la vez son las más importantes son las voces más importantes que queremos escuchar y queremos también nos gustaría llegar a personas que ocupen diferentes roles en la organización y la idea es que más de una persona por organización puede contestarla porque entendemos que hay diferentes miradas bueno un poco la propuesta y la invitación ahora en la próxima ronda les voy a contar un poco cómo venimos estamos en plena recolección de datos es también que nos ayuden a difundir esta encuesta y a compartirla después les haremos llegar los materiales porque creemos que esto es muy importante es una discusión muy interesante que tenemos que tener cómo nos relacionamos las organizaciones que se supone que somos un poco más progresistas que los gobiernos un poco más progresistas realmente tenemos todas estas cosas resueltas o estamos haciendo reproducción de las mismas inequidades y desigualdades gracias perdón por el gracias Luana Rogelio no se oye tienes apagado tu micrófono ya la pregunta de cómo puede la sociedad civil colaborar mira yo de entrada en el caso en el caso de México la acción ciudadana frente a la pobreza que como dijimos al inicio se creó en 2015 surge de este respaldo de más de 60 organizaciones de todo tipo grandes y pequeñas de base intermedias de base territorial de regional o más nacionales algunas más tipo tanques de pensamiento y muchas de acción que llevaban llevan más de varias décadas algunas 5 8 10 años pero algunas 30 40 años trabajando de manera directa vimos la importancia de tener una coalición y un equipo operativo que pudiera hacer labores de incidencia de lo que en inglés le llama advocacy frente a las causas de promover el cambio sistémico frente a la pobreza y la desigualdad eso implica un compromiso por un lado de visibilizar lo que se hace es decir todas estas organizaciones que trabajan de manera directa en campo ahí habría varios ejemplos tenemos un un estudio muy interesante de evaluación de buenas prácticas que se hizo con el con el centro de aprendizaje para la evaluación y por resultados y monitoreo de resultados y evaluación que está en el CIDE para dar a conocer 52 buenas prácticas de las organizaciones de la sociedad civil y una red de escucha comunitaria que acaba de presentar su primer ejercicio durante el proceso electoral lo segundo es promover causas nos parece que las organizaciones están trabajando de manera directa sabemos que dedican todo su tiempo al trabajo directo y lo que no también a conseguir recursos para hacer ese trabajo directo y la parte de la difusión digamos de que la sociedad en su conjunto incluso los potenciales donantes y otro tipo de recursos de apoyo puedan llegar requieren visibilizar ahí yo veo dos ejemplos muy claros estamos en un proyecto de visibilidad y de fortalecimiento de las empresas de la economía social o sea las cooperativas y todo tipo de formas asociativas donde los la propia gente sobre todo pequeños productores del campo indígenas se organizan para realizar actividades para organizar empresas tal cual permanentes para la comercialización para generar valor agregado a sus productos y entonces poder mejorar sus ingresos ahí hay todo un campo pues que estamos impulsando o en el caso de las organizaciones que trabajan con jóvenes que ya están fuera de la escuela y que no tienen trabajo los jóvenes excluidos desconectados del sistema educativo pero sin opciones laborales en donde participamos con la alianza jóvenes con trabajo digno en impulsar digamos la visibilidad y la capacidad de propuesta y de acción tanto frente al sector privado para modificar las condiciones de contratación que seguían por muchos estigmas y por muchos prejuicios digamos frente a la población joven los que vienen de los barrios que vienen de condiciones de escuelas no tan reconocidas en fin toda esta situación entonces promover causas sería una segunda y la tercera por supuesto es esto de la misión principal la dejé al final pero es la misión principal por la que se crea una organización como Acción Ciudadana frente a la pobreza para incidir en cambio sistémico en situaciones estructurales e institucionales digamos de las causas de la pobreza y ahí entonces cobra todo su sentido esta idea de promover esta fórmula México sin pobreza que está yendo a la raíz de dos la tercera sería la educación obviamente pero las dos menos abordadas tanto en el ambiente del análisis como en el ambiente de la opinión pública que son las condiciones laborales como se como se se modifican condiciones laborales que generan que generan pobreza que violan derechos laborales que aunque las leyes digan una serie de cuestiones se generaron modelos digamos de negocios que violan derechos laborales punto y aparte que tienen personas contratadas sin seguridad social que tienen personas en puestos estables pero con contratos temporales que incluso usan razones sociales alternas para no generar antigüedad para evitar la distribución de utilidades el reparto de utilidades consignado en la ley en fin para una serie de cuestiones que colocan en la indefensión a mucha gente que tiene trabajo que está en la economía formal pero que está en informal a mí eso la dicotomía formal informal me parece que no no refleja bien o por lo menos ya tiene una carga donde pareciera que es una decisión de personas que no quieren pagar impuestos cuando en realidad tiene que ver con sistemas laborales que producen trabajos precarios sin derechos y que excluyen entonces prefiero hablar de trabajo precario entonces la fórmula México sin pobreza lo que dice es a ver si queremos resolver pobreza tenemos que entrarle a cómo vamos a mejorar las condiciones de trabajo México no puede estar solo haciendo crecer su economía con más exportaciones que bueno que tengamos la capacidad exportadora por eso estaríamos hundidos pero evidentemente necesitamos para la reactivación económica del COVID y para todo esto buscar políticas que generen mejores condiciones en el mercado interno y eso tiene que ver con mejora en las condiciones de trabajo con la remuneración salarial con la recuperación del por ejemplo del salario mínimo que es una de las acciones de los proyectos en los que estamos metidos y de los que sentimos que está avanzando mejor pero que solo una piececita de un conjunto de condiciones laborales que hay que hacer y la segunda es una discusión compleja que es cómo se construye un sistema de protección social auténticamente universal que genere un piso de derechos igualitario para las personas que por lo menos incluya salud oportuna de calidad para todas las personas ¿no? servicios de cuidado que permita que las mujeres y todas las personas en el caso de México esto está concentrado el 95% de las personas que no pueden salir a buscar trabajo o sea no están disponibles aunque están en edad y condición para trabajar por cualquier otra circunstancia el 95% son mujeres entonces requerimos un sistema de cuidados porque tiene que ver con esta división sexual del trabajo impuesta que obliga a las mujeres a hacerse cargo de esto necesitamos un sistema nacional de cuidados pues también universal y tercero mecanismos de protección del ingreso a mí cuando se habla de programas asistencialistas me da un poco de risa porque los programas tienen muchos defectos y el asistencialismo es el menor de ellos el problema es que son paternalistas aislados dispersos inconexos y muchas veces además usados para lucro político más que para resolver problemas sociales yo juego un poco con las palabras y ojalá fueran asistencialistas no porque sea bueno pero la asistencia social es necesaria la protección social es necesaria no el asistencialismo por supuesto pero la protección social es indispensable para personas que requieren ingreso cuando no lo tienen sea por enfermedad sea por discapacidad permanente sea por desempleo que sería sería el tercer pilar del sistema de protección social universal no condicionado desvinculado de las prestaciones laborales que obviamente es una aspiración de futuro de país un sistema de bienestar diferente mucho más basado en un enfoque de derechos y que obviamente lo ubicamos en el horizonte entonces esas son las tres formas como pensamos que podemos impulsar desde la sociedad civil visibilizar lo que se hace promover causas de las organizaciones que están trabajando en eso la economía social en la empleabilidad de jóvenes y por supuesto incidir en cambios sistémicos en la gran causa de la pobreza y la desigualdad que en México tiene mucho margen de mejora aún en el marco de los contextos actual de baja inversión y de todas esas cosas que sabemos que son estructurales las tendencias globales del mercado todo lo que quieran y manden hay mucha área de mejora y para mejorar las condiciones de vida de la gente aún en este contexto adverso gracias Rogelio nada más antes de darle la palabra a Alejandro recordarle al público que nos puede mandar preguntas si nos pueden ir mandando las preguntas sería muy bueno para irlas ordenando Alejandro adelante muchas gracias concuerdo con Rogelio pienso que justamente no hay que pensar en cómo se puede modificar la forma de trabajo de la sociedad civil organizada pensar en cómo se puede fortalecerla en Bolivia y creo que en la región en general las organizaciones de la sociedad civil han hecho han dado cobertura a ámbitos que el Estado no ha logrado cubrir en distintos sectores y creo que con más intensidad en la pandemia por ejemplo en Bolivia durante la crisis el peor momento de la crisis sanitaria el año pasado muchas comunidades indígenas no podían acceder ni siquiera a los medicamentos más básicos y por su situación de aislamiento el Estado no tenía interés tal vez no interés o tal vez ni siquiera capacidad de asistirlos han sido sus propias organizaciones en cuanto a su autonomía política respecto al Estado pero también organizaciones de la sociedad civil como ONGs fundaciones etcétera que han debido cubrir este hueco dejado por el Estado y creo que esa es la realidad en todos los ámbitos desde el empleo a la salud a la educación al desarrollo agropecuario etcétera todos aquellos espacios donde está la sociedad civil es porque el Estado tiene la incapacidad histórica de proveer de esos servicios de esos de servicios y bienes entonces creo que el problema en realidad ahora es cómo fortalecemos este trabajo que ya viene desarrollando en un contexto en el que las propias organizaciones están en crisis en Bolivia hemos tenido una doble crisis uno la pandemia que es global pero otra una crisis política y social y económica que viene acarregada desde el dos mil dieciséis con el referéndum constitucional que intenta prorrogar el mandato de Bob Morales y después obviamente la transición política del dos mil diecinueve la crisis política que ningún gobierno logra subvertir seguimos en esa situación de polarización política que afecta a la sociedad civil y que es también un síntoma regional si vemos Nicaragua El Salvador el hostigamiento a la sociedad civil es más que claro entonces se han empezado a imponer límites a su trabajo límites a un trabajo que es de promoción social basada en el desarrollo pero un desarrollo basado en un enfoque en derecho de una atención directa a las necesidades de las comunidades de base de las poblaciones de base entonces creo que lo que debemos ver es cómo podemos articular más a la sociedad civil que ha sido fragmentada que está en constante asedio que la propia ayuda oficial al desarrollo está limitando cada vez más los recursos que destina a la región hay una crisis también de estabilidad económica de las organizaciones organizaciones que trabajan décadas que se ven cada vez más limitadas en su trabajo a una forma programática más que estratégica trabajamos cada vez más por proyectos programas de una agenda que viene delimitada incluso indirectamente desde los propios socios para el desarrollo unos más otros menos entonces considero que lo que se debe hacer más bien es fortalecer estas dimensiones de diálogo con los gobiernos por ejemplo yo creo que las organizaciones de la sociedad civil siempre han servido de interlocutores para poblaciones vulnerabilizadas poblaciones que el estado nunca ha tenido la capacidad o la intención de atender mujeres indígenas trabajadores siempre han estado en una situación de desprotección y continúan siéndolo así y si no hubiera sido la organización social sus propias organizaciones que se han articulado para reclamar al estado para exigir el cumplimiento de sus derechos no tendríamos las mínimas condiciones que tenemos hoy nunca ni en Europa ni en Latinoamérica el estado ha dado por gracia propia han sido las luchas sociales las que han consolidado los derechos sociales políticos económicos que tenemos a la fecha y que están en retroceso entonces no creo que el estado pueda hacer algo en este sentido sino es la propia sociedad que se tiene que volver a articular tal vez en un contexto mucho más amplio hay iniciativas desde los años desde finales del 90 un impuesto global digamos a las transnacionales porque las transnacionales son las que precarizan últimamente el trabajo y las condiciones de los países entonces hay iniciativas que se tienen que lograr y que parten de la sociedad civil entonces no creo que necesitemos en un sentido de fondo modificar nuestra forma de intervenir o de trabajar sino de potenciarla porque justamente hemos sido debilitadas hay un embate global contra sociedad civil contra la academia contra posiciones informadas creo que hay un una ola de populismos de izquierda y de derecha que están afectando nuestra actividad hay todo este fenómeno de las fake news que desautoriza incluso a agencias como la OMS esto es esto es lo que tenemos que hacer ¿no? es potenciar nuestra nuestra acción frente a este contexto no no modificarla per se ¿no? porque tenemos que seguir basando nuestra acción en aquello que decía Rogelio ¿no? en cambiar las condiciones estructurales de desigualdad que vivimos y eso es seguir haciendo lo que hacemos con más fuerza yo creo que ese es el fondo digamos muchas gracias Alejandro yo los voy a presionar a lo mejor un poquito más en términos de creo que es muy importante lo que se ha dicho hasta ahora necesitamos fortalecer más las OSCs más que cambiar eso es lo que escucho ahora yo me pregunto por ejemplo desde estas grandes redes de de sociedades que ¿cómo se articulan por ejemplo con el gobierno? ¿cómo asegurarse que los esfuerzos o las implementaciones que están llevando a cabo ahorita realmente están teniendo el impacto que nosotros queremos y que son pertinentes? ¿cómo hacen ustedes para decidir trabajar en una región versus otra región? y sobre todo esta parte de si no queremos dobletear apoyos ¿cómo nos articulamos con el gobierno para realmente ser pertinentes donde tenemos que ser pertinentes? eso sería como que una pregunta y la pregunta que nos hacen aquí en el panel justamente tiene que ver con ¿qué cambios deberíamos de implementar si acaso internamente en el sector para adaptarnos? ¿qué cambios deberíamos de reportar respecto al vínculo con las comunidades en donde trabajamos? y para esto les voy a pedir que solo sean tres minutitos no más de cuatro para poder tener al final un poco de espacio para contestar las preguntas que nos están llegando empiezo entonces con Luana no te escuchamos ahí está yo voy un poquito desfasada así que voy a contestar algunas de las cosas de la pregunta anterior y algunas de las cosas de esta pregunta todo un poco junto quiero como poner algunas cosas primero como el contexto internacional me parece que algo importante para pensar es que los estados no son los estados que nos imaginamos el estado de bienestar del que hablaba Alejandro no existe en el sentido de que estamos frente a estados como fallidos estados muy debilitados y la tendencia de los estudios internacionales y globales plantean que vamos a tener estados cada vez más débiles en este sentido y corporaciones cada vez más fuertes en este sentido preocupa digamos preocupa el contexto preocupa hay que pensar un poco también la relación con el sector privado porque me parece que ahí es donde está el poder yendo hacia el futuro también quería contextualizar el último informe de la ICPP plantea que tenemos sobre cambio climático que tenemos siete años para hacer un cambio sistémico radical para sobrevivir digamos a los cambios que digamos y algunos dicen que igual no llegamos este es un contexto muy difícil para tratar de incrementar digamos el goce de derechos humanos porque todo lo que estamos hablando acá son derechos humanos básicos como decía Rogelio y a mí me preocupa digamos claramente a mí hay algo que sí me parece como me parece como interesante que por ahí sucedió con la pandemia que es que hemos estado más intervinculados a nivel regional eso lo encuentro como aspecto positivo cada vez más tenemos eventos y espacios de debate donde estamos empezando a pensar a la región como un todo me parece que ahí tenemos más posibilidades de incidencia SEMEFI hace poco sacó un estudio comparativo sobre los marcos legales y fiscales para las organizaciones sociales a nivel regional y me parece que esto es algo que tenemos que profundizar ya no estamos frente a los estados huespalianos con poder sino que estamos como me parece que tenemos que empezar a pensar en hacer incidencia en los espacios regionales y acá me parece que las redes tenemos un rol adentro de lo que es la sociedad civil me parece que las redes y las organizaciones más más digamos poderosas tenemos un rol que cumplir tenemos una responsabilidad para con las organizaciones más pequeñas me parece me parece que también cada vez más hay una tendencia de plantear que la sociedad civil tiene que ser autosustentable con lo cual tenemos que ver cómo nos vamos a autosustentar y hay que como digo hacer mucho foco en el digamos con el gobierno en relación al espacio habilitante porque el gobierno sí puede todavía plantear la situación el estado de situación para nosotros de cómo nos vinculamos y cuál es nuestro espacio habilitante a nivel reglamentación pero no pareciera ser un donante como que a futuro vaya a ser muy importante y ahí sí hay que hacer foco en el sector privado también me parece que probablemente por la digamos la profundización de las necesidades probablemente tengamos que corrernos de un rol esta es una idea que yo tengo de un rol de ejecutores de programas sociales que hoy tenemos a directamente hacer empoderadores de comunidades digamos con un rol donde se están multiplicando las problemáticas y las poblaciones en emergencia y las organizaciones estamos cada vez más achicadas digo quiero decir algunos datos que salen de perspectiva cívica la encuesta que tenemos ahora abierta datos actuales que los estuve mirando recién el 60% de las organizaciones dice que que digamos cuando les preguntamos del 1 al 10 cuánto tiempo le dedicás a las tareas de administración y rendición de cuentas ponen entre el 7 y el 10 es decir las organizaciones estábamos cada vez dedicando mayor cantidad de tiempo a administrar y a rendir cuentas y no a pensar en las poblaciones objetivos esto a mí me preocupa digamos esto son cosas son datos duros que tenemos que llevar al Estado cuando preguntamos en una escala del 1 al 10 ¿qué nivel de vulnerabilidad tiene tu población? ¿la población de trabajo? ya cierro el 30% dijo el nivel de vulnerabilidad es 10 o sea es elevadísimo ni siquiera contabilicé del 7 al 9 y por último cuando pregunté ¿qué nivel de dependencia tenía tu población objetivo respecto de tu organización? el 40% dijo que la dependencia era altísima entre el 7 y el 10 entonces digo los datos es importante que empecemos a unirnos regionalmente a generar datos y me parece que por el tema de ir a los espacios regionales de toma de decisiones y de incidencia puede ser una alternativa frente a Estados muy debilitados ¿no? y también perdón sensibilizar a las empresas sobre el rol que tienen en el desarrollo sostenible y no que son actores accesorios sino que son actores responsables ¿no? en asegurar los derechos humanos básicos perdón por la extensión gracias Luana Rogelio por favor mira yo creo que es una discusión larga pero el punto de partida es entender el carácter de entidades públicas aunque sean de derecho privado es decir el rol de la sociedad civil se da en la arena en la arena pública y en ese sentido aunque no son parte del Estado sino que son parte más bien de la sociedad civil tienen una responsabilidad muy clara de interactuar pues con los gobiernos no solo con el gobierno nacional federal en nuestro caso sino con los gobiernos locales en función de los objetivos de las tareas que cada que cada organización se plantea pero las organizaciones que se aíslan que tienden a hacer a tratar de ser autosuficientes y que tienden a esta mirada de solo nosotros hacemos las cosas bien porque el gobierno hace puras cochinadas que no sirven pues seguramente harán cosas maravillosas yo no tengo con que cuestionar eso pero su alcance será muy muy limitado y su posibilidad digamos de generar bienes públicos me parece tiende a ser nula lo cual pues digamos siendo personas o sea siendo ciudadanía pues en fin cada quien decide pero la verdad es que la función social y el carácter público de las organizaciones me parece que tiene que primar eso que aunque es muy conceptual tiene aplicaciones prácticas digamos en cada uno de los ambientes en los que nos movemos y del tipo de acciones porque claramente si estamos actuando frente a un problema social evidentemente hay que entender cuáles son las políticas públicas los servicios las acciones en fin que tienen relación con ello y cómo se pueden mejorar completar en fin transformar en su caso para que funcionen mejor para la gente yo creo que eso es claro segundo las organizaciones que tienen esta relación con el sector privado como 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 SEMEFI que maneja el instintivo de empresa de responsabilidad social empresa socialmente responsable me parece que tienen que enfatizar mucho un conjunto de de requerimientos nuevos nosotros por ejemplo estamos insistiendo y por supuesto el SEMEFI ha aceptado y es totalmente receptivo y las organizaciones las empresas que participan en el consejo de la alianza de empresas de responsabilidad social aliarse han han aceptado digamos que esto es un esto es una necesidad ineludible que no puede haber responsabilidad social empresarial sin pleno respeto a los derechos laborales es decir o sea tiene no la responsabilidad social empresarial está por encima del cumplimiento de la ley no puede no puede aceptar digamos y lo mismo con con estándares ambientales y otros no la la acción filantrópica y la la capacidad de donación de las empresas no sustituye su cumplimiento de en este caso los derechos laborales yo creo eso y adelantando un poco a la pregunta que hace Daniel Ponce yo sí creo que hay que articular pero hay que articular de cara a una agenda macro de cambio más sistémico lo que a veces nos pasa en sociedad civil es que cada cada organización y sobre todo cada red temática especializada tiende a a reducir digamos su especialidad la reduce y la verdad es que necesitamos encontrar la fórmula la forma qué modalidad se puede hacer para articular la especialidad que es indispensable nadie debe perder su identidad y su trabajo en los diferentes campos de derechos de la infancia primera infancia educación juventud etcétera pero para colocarlos en un contexto más de cambio sistémico que ayuden a superar la pobreza y desigualdad de nuestros países porque ciertamente y con eso termino yo coincido mucho con lo que estaba diciendo Alejandro nosotros estamos en un contexto muy adverso para las organizaciones de la sociedad civil un gobierno que está despreciando por lo menos discursivamente y en la práctica la colaboración que a nivel ya de políticas concretas luego abre espacios pero que en el campo general digamos de del mensaje público ha abandonado la política de fomento que ordena la ley y la ha sustituido por o la descalificación o la el abandono total lo cual es serio porque al final estamos todos en la arena pública y estamos ejerciendo derechos ciudadanos entonces el derecho ciudadano a participar en los asuntos públicos no está discusión lo vamos a ejercer sí o sí y entonces ojalá haya autoridades que entiendan que la democracia no es sólo es ir a votar sino es formar parte de las decisiones y de los procesos de los bienes públicos y de la gestión pública que nos competen a todos muchas gracias Rogelio Alejandro por favor gracias bueno coincido con los compañeros creo que hay tres tres niveles en los que podemos trabajar este ámbito uno es cómo operan al interno las propias organizaciones de la sociedad civil creo que hay un mandato a cumplir aquello que profesamos entonces creo que son las propias ONGs las fundaciones etcétera que por ejemplo tienen que adoptar estándares como los estándares internacionales sobre eficacia para el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil principios de Estambul todas estas cosas que son más operativas pero que son vitales entonces justicia salarial entre el personal que son hombres y mujeres transparencia rendición de cuentas etcétera son son elementos mínimos que se deben cumplir al interno de estas organizaciones y que muchas veces se dejan de lado por trabajar con las poblaciones que trabajamos por tener la discursividad que tenemos entonces ese es un punto de inicio para mí que se tiene que cumplir el segundo es lo que mencionaba Rogelio es necesario fortalecer las dimensiones de diálogo entre entre sociedad civil y los gobiernos el sector privado y los socios para el desarrollo al final nosotros tenemos una capacidad de incidencia limitada respecto a a estos monstruos filantrópicos que son los estados digamos pero que al final también hay que tener una conciencia política al final nosotros tenemos una posición política como organización de la sociedad civil que es el 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 defender y promover derechos de la sociedad en especial de los grupos vulnerabilizados entonces también hay que comprender que si bien es necesario el diálogo también es necesaria la exigibilidad porque los gobiernos están dispuestos a dialogar sobre ciertos ámbitos y sobre otros no entonces puede haber una apertura para no sé políticas de género políticas sobre infancias que son de interés pero cuando se trata ámbitos por ejemplo como política fiscal la política de crecimiento económico políticas ambientales los gobiernos son menos abiertos a dialogar o el propio cumplimiento de derechos humanos básicos o sea las libertades fundamentales libertad de asociación de expresión siempre hay una lo que decía Rogelio hay una crítica y un desprestigio a veces a la sociedad civil incluso politizándola a nivel partidario como de injerencia externa y es necesario por eso también dialogar pero también exigir el respeto al entorno habitante lo que decía Luana el estado está en su obligación de habilitar el espacio para la sociedad civil esa es una segunda dimensión y creo que en esa dimensión hay que también no solo hablar de gobiernos nacionales sino de los entes desconcentrados aquí son bueno pueden llamarse regiones estados en México aquí gobernaciones pero es necesario empezar a trabajar con ellos yo creo que la descentralización es algo es algo muy algo con lo que hay que trabajar nosotros por ejemplo con con las autonomías indígenas entonces es un espacio nuevo de incidencia y bueno finalmente creo que hay que fortalecer a las organizaciones de base en Bolivia hemos vivido un periodo de fractura de cooptación de clientelismo que ha debilitado a la sociedad civil a las organizaciones de base y eso también limita su ejercicio de sus derechos entonces creo que como NGs como redes tenemos una capacidad que no tienen otros otros sectores y tienen una función que es la promoción de derechos de los derechos humanos entonces creo que también debemos recuperar ese valor perdido a veces porque nos hemos funcionalizado también hemos una tenemos programas muy específicos pero tenemos que reasumir esa posición política pero no partidaria gracias muchas gracias ya se nos está acabando el tiempo entonces lo que voy a hacer es leer una pregunta que nos llegó y darle un minuto a cada uno y yo creo que ya para cerrar porque tenemos que terminar once y media entonces es pregunta no hace falta una articulación más intencionada para que las OSC de derechos humanos las de género las de niñez las especializadas que participan en consejos gubernamentales en la alianza con académicos y personas líderes de opinión puedan incidir en una estrategia que visibilice y aporte a enfrentar la pobreza y la desigualdad que sume organizaciones de base y otros actores empresariales eclesiásticos y sociales un minutito Luana rápido por favor gracias bueno esa es justamente gracias por todo a todos Gabriela bueno Rogelio y Alejandro me despido me fue un placer esa es justamente la misión de RACI por eso venimos abogando creo que las redes como SEMEF como Munitas la articulación sectorial es sumamente importante y no tiene que ser una articulación temática tiene que ser una articulación sectorial y es a veces bastante complejo en la Argentina nos notamos que nos cuesta tenemos una mesa de redes nos cuesta muchísimo articular y realmente nos preocupa que por ejemplo en el estudio argentino que yo presenté hoy cuando decíamos ¿qué necesitas para poder sobrevivir a la pandemia? la unidad sectorial aparecía como última como último factor ¿no? siempre estamos buscando que nos aporten recursos como que otros agentes externos nos den cosas pero también tenemos que pensar cómo mejorar como sector es vital un sector articulado para sobrevivir y también hay que mirar a las organizaciones más pequeñas que es lo que está proponiendo el estudio perspectiva cívica no podemos seguir pensando en las organizaciones grandes para las grandes y olvidar que hay un montón de organizaciones comunitarias sumamente informales y a base de personal voluntario así que ese es el norte me parece para nuestro sector gracias gracias Luana Rogelio ya apuntaba yo que estoy totalmente de acuerdo que hay que caminar a eso solo agregaría que quizá el formato con el que podemos avanzar tiene que ver con múltiples conversaciones con múltiples articulaciones de base territorial creo que sería muy importante para que expresen organizaciones de base y diferentes sectores que 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 no que sea perdonando la metáfora chafa un circo de muchas pistas y no un gran espectáculo con 11 jugadores al centro y todos aplaudiéndoles sino algo mucho más participativo también en algún sentido va a resultar caótico pero si encontramos las líneas comunes y logramos tejer líneas comunes y algunos criterios en fin algunos objetivos creo que puede ser muy fructífero yo así me imagino el proceso con la fórmula México sin pobreza eso es lo que estamos tratando de trazar no una gran organización no un gran frente no un gran yo que sé no un gran manifiesto que todo mundo firme sino un proceso de debate de deliberación y de construcción de acuerdos esperaría yo porque la pobreza y la desigualdad son temas que permiten unidad nosotros estamos clarísimos que más hay si se le quita todo el aparato ideológico las soluciones específicas pueden generar unidad y tenemos condiciones para tener un diálogo constructivo en torno a cosas que nos unen para resolver algunas causas sistémicas de la pobreza y la desigualdad así me lo imagino y yo agradezco mucho y te agradezco mucho Chely gracias por la paciencia y saludo a Luan Alejandro un gustísimo haberles conocido aunque sea en esta circunstancia pero qué bueno que compartimos tantas cosas en común acá nos tienen en México y gracias a estos medios pues muy cerca gracias Rogelio Alejandro medio minutito porfis bueno comparto absolutamente con todo lo dicho yo creo que hay una unión en el mundo de la sociedad civil que es la promoción de derechos entonces hay un marco común en el que operamos y ciertamente para cambiar esta tendencia nacionalista de los estados de cierre de políticas cada vez que cuartan el espacio cívico es necesaria una articulación cada vez más fuerte y yo creo que sumando a lo que ya dijo Luana y Rogelio hay espacios que nos habilitan un poco como la agenda 2030 o bueno que son los objetivos de desarrollo sostenible de los cuales podemos porque son estados signatarios entonces tienen la obligación aunque no lo hagan de cumplir aquello entonces creo que las organizaciones de la sociedad civil tienen que articularse en torno a esas posibilidades igual muchas gracias por el espacio ha sido realmente enriquecedor y agradezco mucho de haberles podido conocer aunque sea por estos medios espero que en el futuro sea presencial muchas gracias ¿puedo agregar una palabrita? estamos ya en el final yo más bien le quería decir a David al CEMEFI que esto ha sido realmente un ejemplo de un debate que se tiene que llevar a cabo más a profundidad nos abre el apetito y yo esperaría más bien que pudiéramos continuar con este tipo de conversaciones porque hay mucho hay mucho que aportar hay mucho que discutir y bueno no sé David si ya tengamos que cortar o todavía le puedo dar no puede seguir hasta las 10 de la noche si quiero no lo mío era muy breve era en realidad estamos ahí puse la información de la encuesta estamos trabajando muy fuerte con muy escasos recursos como es habitual en la sociedad civil para difundir la encuesta para conseguir la representación de la mayor cantidad de voces de América Latina y del Caribe así que si los que están escuchando participando y también sus organizaciones pueden ayudarnos en la difusión para nosotros va a ser increíble porque queremos que tenemos tenemos una gran responsabilidad en los hombros pero queremos que esto sea el vehículo para que muchas voces de la región se escuchen así que bueno cualquier ayuda que nos puedan dar en la difusión de la encuesta está mi correo se los puedo poner como para que nos avisen y ahí están todos los materiales de difusión y estamos muy vamos a estar felices digamos de que nos ayuden en esa difusión porque queremos que sea bien plural el estudio y las conclusiones y bueno tenemos una gran responsabilidad en los hombros así que nada más eso muchas gracias pues te paso la palabra David para que cierres el evento pues de entrada agradecerles a ustedes como panelistas que se hayan tomado el tiempo para preparar esta conversación para ponernos de acuerdo en por dónde llevarla y todo eso de verdad muchísimas gracias de parte del CEMEFI creemos que estos temas son súper importantes y urgentes de tocar ¿no? entonces y bueno qué mejor hacerlo de esta manera multiregional gracias a la red de ACNA de Civicus conocemos a UNITAS a RACI entonces pues fue una manera de articular algo así súper espontáneo que Luana empujó mucho para que ocurriera entonces esto va a quedar en la en la red ¿no? en la ya lo vamos a subir para que digamos la gente que esté interesada en el tema pueda consultar pero el chiste es ver cómo seguir estas conversaciones ¿no? y que no nada más se queden acá como en un en un webinar sino que podamos llevarlas a terreno podamos seguir encontrándonos creo que una de las ventajas de la virtualidad pues justamente conectar con diferentes regiones que antes era menos frecuente ¿no? entonces ahora tenemos al alcance eso y bueno pues muchísimas gracias doctora por la la moderación de la conversación vamos a estar ahí teniéndola en el radar para los siguientes eventos y bueno pues Acción Ciudadana ni se diga ¿no? siempre estamos ahí con todas las las iniciativas que traen y esto tiene que ver con una transformación del CEMEFI hacia una comunidad colaborativa entonces les vamos a seguir mandando la información de lo que está ocurriendo y de qué manera podemos ayudar a gestionar articular y pues también agradecerle al público a las personas que se conectaron desde el principio tuvimos unos problemas ahí en el Facebook Live pero se resolvieron si no pudieron ver el principio al rato pasamos la presentación y pues nada agradecerles a todos y a todas y pues seguimos ¿vale? muchas gracias placer gracias buen miércoles buenas tardes argentina buenos ya casi buenos buenas tardes también en México nos vemos muchas gracias un placer Alejandro Graciela David gracias chao gracias Gracias.